Y se va, se va, se va el año viejo Todos despiden el año con un abrazo y un beso Y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Se va el año y no me da El besito de año nuevo Se va el año y no me da El besito de año nuevo Se va el año y no me da El besito de año nuevo Se va el año y no me da El besito de año nuevo Morena, morenita No me niegues, no me niegues el besito de año nuevo Que solo tristezas me dejó el año viejo Todos tienen un regalo al llegar las navidades Yo solo tengo tristeza, solo estoy soledad Falta un cuarto pa' las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Falta un cuarto pa' las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me da el besito de año nuevo Gracias por ver el video